Estamos en 678 y tenemos el orgullo y el honor de presentar, nada menos que a los Reyes del Falsete, los hemos presentado ya antes, van a estar el sábado 27, o sea, pasado mañana, en la ciudad cultural Conex, esto es Sarmiento 3131, pero mejor, Nico, contale vos al mundo, ¿no? ¿De qué viene la mano este? No, bueno... ¿Un festival cerita o algo así? Sí, un festival electrónico y vamos a estar ahí haciendo lo que sabemos hacer. Muy bien, ¿qué es esto que van a hacer ahora? Contale al mundo, es el primero de los temas de los Reyes del Falsete, avance chicos. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. Contale a mi amor, contale que lo amás. Contáselo, que lo amás. Contale al mundo, que eres amigo, contale que lo amás. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!